Con el propósito de generar un entorno económico adecuado para el trabajo, en San Marcos se habían beneficiado 50 productores con proyectos productivos por parte de la Zagarpa en coordinación con el Estado y Municipio. Juan Carlos Molina Villanueva, alcalde de San Marcos, dijo que con estos apoyos, como molinos forrajeros, desgranadoras, implementos para la pesca, entre otros, viene a darle un impulso al municipio. En este año que está por terminar, mezclamos recursos con el gobierno del Estado, en un programa de concurrencia con la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado y en estos momentos estamos haciendo entrega de estos valiosos apoyos para la gente que trabaja en el campo. Esperemos que en el siguiente presupuesto mezclar nuevamente estos recursos para que se vean beneficiadas más gente de nuestro municipio. Por su parte, María del Carmen López Cárdenas, delegada regional en Costa Chica, dijo que la Zaga Negro tiene un especial interés en impulsar los proyectos productivos que permitan ir creando un patrimonio y mejoren la calidad de vida de las familias. Sí, esto demuestra la voluntad política que se tiene y bueno, esperamos nosotros que para este año que viene, de manera ya muy acordada, haya mayores recursos para este municipio también de San Marcos. En esta entrega de apoyos, el alcalde de San Marcos, Juan Carlos Molina Villanueva, se comprometió a redoblar el esfuerzo y seguir impulsando el campo. Víctor Manzanares, Rumaldo, Radio y Televisión de Guerrero.